PlayStation Classic, consola retro de Sony, contará con 20 videojuegos clásicos, transportando así a la infancia a todos los amantes de los videojuegos. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro, le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Era algo que estaba cantado, pero Sony ya lo ha hecho oficial. PlayStation Classic o PlayStation Mini, como se le conocerá, ya es una realidad. Esta fue una de las consolas más importantes de la historia. Consiguió una gran penetración en el mercado, llevando el juego en 3D a millones de hogares y dando inicio a lo que ha sido una larga tradición en el gaming, que continúa en el PlayStation 4. La PlayStation Classic será un 45% más pequeña que el modelo original de PlayStation. Sí son esas las líneas que tendrá la nueva PlayStation y no las redondeadas de PS1. Contará con diferentes botones físicos para interactuar con la consola, una salida de HDMI y recibirá alimentación vía USB adaptador no incluido en el paquete, eso sí. Además, llegará al mercado con dos mandos, los clasicotes, los que no tenían stick análogos. Como dicen, lo importante está en el interior, y el PlayStation Classic llegará con 20 juegos preinstalados. Sony aún no ha dado la lista completa, pero sí sabemos que estarán Ticken 3, Final Fantasy VII, Wheel Arms, Jumping Flash y Rage Razor 4. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!